En definitiva, las cuatro variables para que una empresa sea viable que hemos visto aquí y que hemos ido repasándolas a medida que íbamos introduciendo el concepto de balance, cuenta de resultados y tesorería son beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva, rentabilidades ROE y ROA adecuadas y fondo de maniobra suficiente. A partir de aquí, obviamente, el análisis se ha de profundizar con más ratios, con más profundidad del análisis de las cuentas de balance y cuenta de resultados, en definitiva, con mucha más información. Pero hasta aquí, los conceptos básicos. Hay algo que no deben olvidar. De cualquier tema, de cualquiera, en este caso, del análisis de los estados financieros de una empresa, tienen que entender muy bien el núcleo, la base, el corazón del tema. Si el corazón del tema está claro, las complicaciones que luego vendrán las iremos asimilando. Pero si el núcleo, la base, el corazón del tema no lo tenemos claro, cada complicación que aparecerá nos deprimirá. Este programa intentaba dar esto, justamente, el corazón, la base, los términos principales del análisis de estados financieros. A partir de aquí, esto se irá complicando con más análisis de más profundidad. Gracias por ver el video. Gracias.